Obra en marcha, obra en marcha en esta nueva etapa del hospital en Rafaela con una inversión de 245 millones. Vamos a estar entre 6 y 8 meses de trabajo para esta etapa y el deseo es poder ya tener, antes de la finalización de esta etapa, el llamado a licitación para la continuidad. Tenemos que darle mucho ritmo a una obra que estuvo parada. Hemos generado las instancias para contar con los recursos para esta etapa, para la próxima y queremos que vaya tomando forma y en particular en un año donde nos va a seguir acompañando la necesidad de los cuidados y de crecer en infraestructura hospitalaria en toda la provincia de Santa Fe. Sin duda que lo que irán viendo los vecinos es mayor ritmo de obra día a día y teniendo desde cambiar el aspecto desde la parte exterior en lo que circundaba a una obra parada, a tener un muy buen ritmo de obra ya de aquí en más en los próximos meses. Gracias.